Hoy en este microtop tenemos para ti 6 jugadores argentinos que llegaron a robar a la América, luces, micrófonos, que comience el salseo. Boceriano, si tu ilusiones ser el mejor portero del mundo probablemente tengas como modelo a seguir al poderoso picolín palacios. En uno keepershop vas a encontrar toda clase de artículos para los guardametas como este casco protector para que te sientas el super portero en un lindo soleado caluroso domingo a las 12 del mediodía. Y no te preocupes porque nuestros amigos de uno keepershop están regalando a los bosserianos un 10% de descuento con el código BOSER10. Puedes encontrar todo tipo de guantes con varillas, profesionales, semiprofesionales de muchas marcas diferentes y estilos, hasta guantes para niños más grandes que cierto equipo del norte. Para aplicar el descuento a la hora del checkout en la casilla de descuento pones la palabra BOSER10 y verás como se refleja automáticamente. Puedes seguirlos en Instagram para que estén al tanto de promociones y nuevos productos. Uno keepershop, la mejor tienda para porteros en México. Ya te la sábanas, la liga está aquí abajo en la descripción. Si te gusta este nuevo hilo de temas deja tu like para que el próximo de este estilo sea de Cruz Azul o de cualquier otro equipo. Además, aclarar que no es nada en contra de los amigos argentinos, es simple estadística. Son de los jugadores que más abundan en la Liga MX y lógico que encontremos más coincidencias en este tema. Argentina es la cuna de grandes futbolistas que han llegado a la orbe y que nos han dejado dos grandes leyendas. Las cuales están dentro de los tres mejores futbolistas de la historia. Y es que la idiosincrasia, la pasión, la mentalidad, la cultura misma, hacen del fútbol prácticamente una religión en aquella nación del sur, con bandera albiceleste. En México, han llegado grandes argentinos que se han convertido en ídolos. Pero también otros que de plano solo cobraron y se fueron. En esta ocasión, toca ver los que le llegaron al América. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6, Sebastián Zaja. En el año 2000, debutaría el chino. Como se le conocía a Sebastián en la Liga Argentina, el cuadro en donde encontraría sus primeros minutos sería con el San Lorenzo. En donde tuvo un desempeño más que aceptable. Lo cual le permitió llamar la atención de clubes fuera de Argentina. Y así fue como tres años después de su debut, logró llegar al viejo continente con el club del calcio italiano, el Brescia Calcio. Su estancia con el club solo fue por seis meses, pues llegaría al Rayo Vallecano para la campaña 2003-2004. En donde sus dividendos fueron sin tanta gloria. Por lo que comenzaríamos a ver algo que se volvería tendencia en la carrera del chino. No duró ni el año con el Rayo Vallecano, cuando ya formaba parte de la escuadra del Córdoba de la segunda división de España. Este ya era un aviso que su futuro estaría lleno de tropiezos e inestabilidad. Mientras tanto en México, uno de los mejores arqueros que había tenido nuestro país estaba por retirarse. Su nombre era Adolfo Ríos, quien en el clausura 2004 estaría colgando ya los botines, dejando a Sidos protegida la portería de la América. La directiva necesitaba de encontrar su siguiente guardameta. Fue por el chino a España, quien sin dudar lo aceptó, pues era sin duda un nuevo aliciente para su carrera, que ya daba indicios de una decadencia. Lamentablemente para el chino, la situación en América sería igual. Sus malas actuaciones lo relegarían al banquillo, teniendo así solamente cuatro partidos en su haber con los de Guapa, siendo un verdadero fiasco para las expectativas que se tenían en él. Afortunadamente, eso le dio apertura a que un joven jalisciense se diera a conocer en el arco americanista. Número 5 Federico Insúa Este argentino de buen toque de pelota, debutó en el año 97, con Argentinos Junior. En ese entonces compartió vestidor con dos grandes del albiceleste, Cambiazo y Riquelme. Fueron cinco años en ese club donde dio cátedra de su talento, para posteriormente pasar por una cifra millonaria a Independiente de Avellaneda. Tuvo una gran temporada en donde se asoció de forma magnífica con Rolfi Montenegro. Para el año 2003, sus grandes participaciones lo llevaron a llenarle el ojo al club malagueño de la Liga Española, en donde tuvo una participación de 33 juegos. En los cuales, tuvo la oportunidad de marcar tres tantos, dejando así, el décimo lugar de la tabla de la escuadra del Málaga en esa temporada. La que por cierto, sería la única del pocho. Luego regresaría con el club de Independiente, para posteriormente debutar en la selección argentina, en un partido contra Uruguay. En 2005, ligaría a Boca Juniors. Allí estaba Moche, Chávez, Medel, centro de Medel, lo pasa y está Insúa. El pocho en todos los clubes que había jugado, nunca fue un hombre de peso. Siempre se esperaba más de él, y aunque no jugaba mal, todos se quedaban con las ganas de ver más de Insúa. Luego de su paso en Alemania, decidió regresar al continente americano, y fue nada más y nada menos que con las águilas de la América. En México con los de Cuapa, llegó con cartel de estrella. El club pagó 7 millones de dólares en aquel entonces, cifra muy elevada. Jugó en varios cotejos como titular, dejando muestra de su talento, pero una lastimosa rotura del ligamento, lo alejó prácticamente todo el clausura 2008. Al regresar de su lesión, se notaba que ya no era lo mismo, y eso le costó que fuera relegado al banquillo, cosa que lo llevó a cambiar de club, siendo el Necaxa su próximo destino. Después con los centrales atrás, y dos carrileros todavía, defendía privilegiando el orden defensivo, y en esta jugada, aparece en servicio del Chicharito, el autopase de Federico Insúa. Con los rayos, tuvo la desdicha de descender en el clausura 2009. Luego de este terrible suceso en su carrera, regresó a América, pero ya no contaba para el pelado Díaz, entrenador de aquel entonces en las Águilas. Esto provocó que el pocho pidiera su salida, la directiva se negó, Insúa procedió a demandar por impagos. Al final Federico salió por la puerta de atrás, de una forma polémica, y a partir de ahí, su carrera se terminaría. Número 4. Daniel Vilos. En el clausura 2007, se suscitaba un hecho que dejaría a la afición azul crema, algo desprotegida, pues luego del Mundial de Clubes, en donde perdieron contra el Barcelona de Ronaldinho en 2006, Una de las últimas figuras de las Águilas se retiraba del club, el Piojo López, dejaba la plantilla. Rápidamente la directiva liderada por John DeLuisa, se puso a buscar quien podría acompañar en la delantera, a Salvador Cabañas y Nelson Pipino Cuevas, quienes también contaban con el ídolo de Tepito. Van nueve prácticamente a defender, ya son los once y viene blanco, viene blanco, gol. En Francia, se encontraba Vilos, que no había tenido regularidad ni cabida en el cuadro de Saint-Étienne, situación que hizo que la sesión del argentino a la América fuera sencilla y sin complicaciones, pues los franceses querían que su jugador retomara su nivel. Desafortunadamente en cuatro meses, Vilos ya no entraba en planes del cuadro azul crema, el técnico en turno era Luis Fernando Tena. Antes de arrancar la pretemporada de la siguiente campaña, anunció que Vilos ya no formaba parte del club, alegando que ya no tenían cupo de extranjeros, cosa que resultaba extraña, pues solo contaba con Cabañas, Ricardo Rojas y el recién llegado y ya mencionado Federico Insúa. El bajo nivel de Vilos no le permitió siquiera terminar su participación en la Copa Libertadores con América, además ya se comenzaba a tener negociaciones en ese mismo momento con quien supliría su lugar y acompañaría al pocho Insúa, llegaría un tal Lucas Castromán, del cual se escuchaban cosas buenas de él, y la directiva ya estaba en Argentina con el cuadro de Vélez cerrando el trato, sin imaginarse que también sería parte de este top. Número 3. Lucas Castromán. Aseguraba que llegar a la América era como llegar al Boca Juniors o al Real Madrid, y era para él un gran honor llegar a tan grande institución, prometiendo dejar huella en el equipo y la liga mexicana. Un traspaso de 4 millones de dólares fue lo que le costó a la América hacerse de los servicios de Lucas. Había tenido grandes presentaciones con el club argentino Vélez. En Europa se fue con un gran sabor de boca, llegaba con un gran cartel, pero ya en la apertura 2007 el argentino dejaría mucho que desear, jugando solo 6 partidos, en los cuales se llevó una expulsión y 6 tarjetas amarillas, sin anotar o dar una asistencia. Pasó completamente de noche por Coapa, lo que lo llevó a la América a rescindir de él a los 6 meses de su llegada, siendo transferido al Boca en enero del 2008. Su estadía en el AME, juntando los amistosos e internacionales, se resume en 15 juegos y una asistencia. Sí, una sola miserable asistencia. Bueno, si algo dejó en la historia de los azulcremas, fue una de las expulsiones más rápidas en Copa Sudamericana, en la final, lo que más se recuerda de este petardo con las águilas. La prensa mexicana se volcó en contra del jugador argentino, sus pésimas actuaciones le valieron salir por la puerta de atrás del nido águila, cabe destacar que en Boca no pudo ni jugar, y en Racing se terminó retirando. Curiosamente, en una encuesta hecha por un portal a nivel nacional, fue elegido como el peor refuerzo argentino en todos los tiempos de la Liga MX, con 21.7% del total de 2004 votos. El delantero Lucas Castrumán se ceñó la corona como el jugador argentino que más defraudó en el fútbol mexicano, en su paso por el América, el cual en su momento pagó por él más de 4 millones de dólares. Número 2 Federico Higuaín El mediocampista argentino Federico Higuaín es poco recordado por los seguidores del fútbol mexicano. En el clausura 2008, América fichó a Federico, hermano del reconocido delantero Gonzalo Higuaín, y los seguidores azul cremas, se ilusionaron con la llegada del mediocampista, ya que esperaban que estuviera al nivel de su hermano. Calidad de préstamo procedente del Besiktas de Turquía llegaba costando casi lo equivalente a las expectativas. Bueno, nada más darle la bienvenida a nombre de toda la institución y del presidente Cañedo, Federico Higuaín, quien ya acaba de firmar contrato con el América, se trabajó muy de cerca con el cuerpo técnico, el cuerpo técnico eligió esa alternativa, la verdad que la alternativa se presentó en condiciones favorables para el Club América, y se pudo concretar de manera muy rápida. Sí, por suerte las negociaciones se estafaron rápidas, y bueno, muy contento, muy ilusionado con ganar todas las cosas de vida en este club para poder quedarme mucho tiempo más. El argentino disputó 13 partidos de liga y celebró una anotación, mientras que en la Copa Libertadores participó 9 compromisos, también con un solo gol en los registros. Mejor se regresó a Europa al finalizar el clausura 2008, en ese mismo verano, Besiktas ya no lo quiso más y se fue independiente. Número 1 Sergio Berti Apodado la bruja, Sergio Ángel Berti Pisani, fue uno de los más grandes fiascos que pisó canchas mexicanas, en Francia 98, fue suplente en el equipo argentino, y claro, era normal teniendo en la media cancha gente como Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega o Diego Simone. ¿Qué están contando de afuera? Señoras y señores, justo para el azul, ¡Averte y gol! ¡Gol! En el 2000-2001, lo contrata la América, donde juega 21 partidos y marca solo 3 goles, y se lesiona al principio del campeonato. Bien, creo que estamos haciendo un buen partido, hemos creado muchas situaciones de gol, estamos ganando bien, bueno, a pesar de que, como se ve, nos quieren perjudicar, pero igual vamos a salir adelante. Cansados de su mal rendimiento, e intentando recuperar un poco de su inversión, pues 3 goles en 21 partidos era una burla. Dentro del área, Coltimo, buen balón para Berti, el tiro, ¡y gol! Lo venden de precio de paquete al irapuato, pero Berti, se muestra en rebeldía, y no acepta jugar en ese club. El jugador argentino, demandó ante la FIFA, la América, por incumplimiento de contrato, y mencionó que fue traspaso, sin su consentimiento, lo que según su versión, fue malo para sus intereses. Además, la venta sin consulta que hizo la América, Berti, señaló que el irapuato le ofrecía condiciones económicas menores, que las que tenía pactadas con América. Daría una de las declaraciones que más sonarían en esos tiempos, sobre todo porque el pacto de caballeros, mandaba en el fútbol. Pretendían hacerme jugar a la fuerza con irapuato, y eso, es hablar de esclavitud. Dijo Berti, en su momento a los medios, y en los que la mayoría después de su mal paso por México, todos, viniendo con cartel de figura, y que al final terminan saliendo por la puerta de atrás, y en los que la mayoría después de su mal paso por México, tuvieron que colgar los botines, pues habían demostrado que sus carreras estaban acabadas. Déjame en los comentarios, ¿de qué equipo quieres que se haga este tú? Dime lo que opinas, déjale que abajito me importa muchísimo tu opinión, regalame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voz sirena donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.